Your Name es una película conmovedora, que me sacó más de un prejuicio de encima. Me gusta el anime, de más chico era fanático, pero nada del otro mundo. Me recomendaron mucho esta película, muchos de ustedes, pero es la típica película que voy dejándola para después. No dudaba de su calidad, tardé mucho en verla. Mi gran error. Your Name, o Kimi no Nawa, me conmovió. Pero, renovó mis sentimientos que no encontraba hace mucho. Cambió mi cabeza durante el transcurso de la película. De pensar que era un cliché, que era algo que ya había visto, a pasar a pensar que pareciera que veía esta película hace años. De pensar que estaba en la piel de los personajes, que era la historia de mi vida la que estaban contando, o la que quería tener. La película me hizo sentir. No amo las películas de animación. Sin embargo, me enamoró. Pero, ¿cómo Your Name logró esto? Para empezar, la animación es excelente. No hace falta que yo lo diga. Hasta al menos informado del tema, sabe que la animación es de primer nivel. La película incluso recrea lugares reales de Japón. Sí, la música también es perfecta. El soundtrack es acorde y emociona. Y sí, la historia al principio te hace pensar que estás viendo una nueva versión de Ranma y medio. Pero luego nos demuestra que va más allá. Y que seguramente Hollywood, tarde o temprano, comprará los derechos. Ahora bien, como siempre que veo una buena película que me conmueve, sé que hay algo más. Algo detrás que no estoy viendo. Primero veamos el simbolismo y las metáforas. Your Name es una película cuyo simbolismo principal son las líneas. Las líneas representan la separación. La película está llena de líneas que separan por la mitad de la pantalla. Y en especial, de este plano. La transición que usa es de una puerta que se abre y se cierra. Sin embargo, nunca nadie pasa por el medio. Solo se muestra la puerta. En parte, profundizando en el simbolismo de separación. Otro simbolismo es la imagen de la luna. Ocasionalmente, la luna es mostrada ocho veces. Y siempre cortada a la mitad. En este plano, el cable atraviesa por la mitad de la luna. En este, se ve media luna. En este se lo ve en la remera de Taki. Solo cuando deciden verse durante el crepúsculo, es que vemos la luna completa. En total, el plano de las puertas que se abren y cierran y los de la luna son mostrados ocho veces. Esto es debido al Tsukimi. Un festival japonés de la luna llena. Que se realiza el mes 8 del calendario japonés. Por otro lado, vemos muchos planos generales que nos muestran el ambiente de cada uno. Destacando la diferencia entre ellos, el campo y la ciudad. Estos planos son siempre pegados al piso. Según el director, es para que nos sintamos más acordes a los personajes y sus situaciones. Humanizándolos. También, vemos muchos planos de pies, con el mismo motivo. Volviendo a las líneas, la película inicia con una línea gigante que cruza el cielo y cruza los personajes en sí. Representando la conexión entre los personajes. El espacio y tiempo. Las líneas también son, obviamente, representadas por las cuerdas. Que están presentes en toda la película. Por ejemplo, la cuerda roja de Mitsuha es una clara referencia al hilo rojo del destino. En la mitología de Asia Oriental, existe el concepto de la cuerda roja del destino. Que proviene de leyendas chinas y japonesas. Según esta leyenda, los dioses atan una cuerda roja invisible alrededor de los tobillos o los dedos meñiques de las personas. Que están destinadas a encontrarse en ciertas situaciones o a ayudarse. Las personas atadas por semejante lazo o cuerda, están destinadas a ser amantes. Independientemente del tiempo, del lugar o de las circunstancias. Y, de hecho, aunque esta cuerda puede extenderse o enredarse, nunca se rompe. Esta referencia es más clara cuando Taki cae por la vida de Mitsuha. Viendo desde su nacimiento hasta su final. La cuerda se dobla, se enrieda. Luego se transforma en un dragón, el cometa y el cordón umbilical. Recorriendo las ideas primordiales de la conexión. Ya sea entre un hombre y una mujer, una madre y su hija, etc. Las líneas abarcan mucho más de lo que venimos diciendo. Conceptualmente podemos verlas en las líneas de trenes que cruzan Tokio y que los cruzan a ellos. Y las líneas de tren en sí que conectan al país. Pueden ser líneas literales como las que se escribe para recordar lo que hizo Taki en su cuerpo. O líneas que Taki dibuja al dibujar el pueblo de Mitsuha. También figurativamente las líneas cortan la pantalla en la mitad. Dividiendo el plano mostrándonos dos locaciones distintas. Que a la vez se conectan entre sí. Pero recuerden que dijimos que el tema principal de la película es la separación. Esto sigue siendo así. Todas estas líneas que mencionamos siempre se cortan, rompen o se ven incompletas. A pesar de lo que nos dice la mitología de la película, esta misma nos muestra cómo están destinadas a fallar. Cuando Taki se mete en la historia de Mitsuha, vemos que ella vivió la separación en carne propia. Una historia de pérdida. Separada de su madre y luego de su padre. El plano del cordón umbilical cortado es otro subtexto sobre cómo la mente de Mitsuha tiene un trauma con la separación. Luego de que Mitsuha va a ver a Taki hace tres años y él no la reconoce, en otras palabras, la rechaza, ella corta su propio pelo. Luego en su encuentro del crepúsculo, Mitsuha dibuja una línea en la palma de Taki. Pero incompleta. Las líneas, en todo sentido, son el guión simbólico de la película. Estamos entristeciendo mucho a esta película. Y si ven este video y no vieron la película, pensarán que es una película muy triste y dramática. Cuando en realidad, el tono de la película siempre es alegre. La paleta de colores, la animación, todo lo indica. Y en cierto punto, el guión de la película también. Porque a pesar de mostrarnos separaciones, nos demuestra que la felicidad al final está. Que todo es un círculo sin terminar. Ya sea en un pueblo devastado que sobrevive a un accidente natural. O un amor que después de mucho, logra estar completo. El círculo es la línea definitiva. Digamos que todo empieza tres años antes, cuando Mitsuha le da su hilo a Taki. Luego de eso, todo fue desastre. Separación. Hasta que finalmente, él se lo devuelve. Completando así el círculo. Los círculos también son mostrados en la película. Es un gran círculo el que rodea el templo de la familia de Mitsuha. Donde pueden conectar con los del más allá. En otras palabras, el círculo es lo opuesto a la separación. Es conexión. Muchas gracias por ver el video. Dejame en los comentarios qué te pareció la película y qué opinás sobre ella. También comentame de qué querés que sea el próximo video. En la descripción te dejo mis redes sociales, Patreon y Paypal, por si querés ayudarme a llegar a fin de mes. Y el próximo diluvio nos volvemos a ver.